El día de hoy es algo diferente, miren lo que hace este hombre todos los días afuera a los gimnasios de Medellín No podemos permitir que esto pase mi gente y por eso hice esto el día de hoy Les voy a explicar un poco de lo que está sucediendo acá Este hombre, el mismo que están viendo en estos momentos, se pone todos los días afuera a los gimnasios de la ciudad A esperar que las mujeres salgan para hacer esto que ustedes van a ver en estos momentos, miren ustedes mi gente Esto viene pasando hace unos días ya y muchas chicas me han comentado sobre el tema Cada vez que una chica entra o sale, como ustedes pueden ver, él se queda observándola fijamente Y aparte de eso trata de llamar la atención de ella para ver si las chicas le dicen algo Miren ustedes lo que va a pasar en este momento con esta chica Él le preguntó algo a ella para ver si ella le generaba conversación y miren ustedes como le está hablando en estos momentos ¿Qué le está diciendo? Pues no sé, pero sé que nada bueno está pasando aquí Presten mucha atención y ya verán por qué digo que nada está bien aquí Miren ustedes, es el cómo se va detrás de ella en estos momentos Ella al parecer está un poco incómoda, como ustedes pueden ver, él se devuelve al verla así Y ella simplemente sale corriendo como ustedes pueden ver en estos momentos Y por eso el día de hoy vamos a hacer esto Mi gente, se preguntarán el día de hoy qué hacemos aquí frente a este gimnasio en la ciudad de Medellín Bueno, estoy aquí con esta hermosa chica, modelo y también actriz Miren ustedes, ¿cómo es tu nombre? Ana María Estamos con Ana María porque resulta y pasa que en muchos gimnasios de aquí de la ciudad Hay un grupo de hombres que han estado haciendo cosas con las mujeres que ellas se sienten un poquito incómodas y eso Y es esperar que salgan para hablarles, tratar de caerles y eso Y yo descubrí que acá hay un hombre que hace eso, ustedes lo están viendo allá Tiene una chaqueta y eso Siempre, casi siempre viene con la misma ropa a este lugar Intenta hablar a las chicas como por ejemplo esa que va entrando allá Sino que está bien acompañada Pero en este caso nosotros vamos a ponerlo a prueba Mucha atención a esto que va a pasar a continuación No, es que es muy indignante La verdad eso es muy bueno para uno como mujer y uno que sale con sus atuendos cortos por el calor ¿Qué piensas tú de esto? Pues para mí como mujer lo siento a ustedes como hombres Porque es que la arte no me gusta Yo como mujer me siento muy bueno en esa posición Incluso cuando voy a la calle y me hacen esos comentarios tan lujos Entonces ella el día de hoy nos está ayudando en esto Y la idea es que ella entra ahora al gimnasio para ver si él le dice algo Y eso, entonces yo quiero que ustedes me acompañen en estos momentos Y vamos para eso enseguida Así que pusimos en marcha nuestro plan con esta hermosa modelo Para ver qué va a pasar y miren ustedes lo primero que sucedió Claramente sabíamos que esto iba a pasar Y era que él le dijera algo a ella, miren ustedes Lo que él no se imagina es que todo lo que está sucediendo acá en estos momentos Está siendo grabado y todo es un plan Para averiguar por qué él hace estas cosas Miren ustedes cuando ella salió del gimnasio lo que hizo él Se fue detrás de ella La intención el día de hoy es ver hasta dónde llega esto mi gente Pero pasó algo en estos momentos Por alguna razón él en este caso no quiso seguirla a ella Pero nosotros no nos quedamos quietos Y al día siguiente quisimos volver a intentar a ver qué sucedía Así que la modelo volvió al gimnasio nuevamente para ver el que hacía Y miren ustedes lo primero que hizo Le agarró el brazo Ya nosotros presentíamos que hoy iba a ser el día en que íbamos a descubrir la verdad De por qué él hace esto Así que hoy sí pusimos nuestro plan en marcha Y miren ustedes lo que va a suceder ahora mismo que ella salga del gimnasio Lo que él no se imagina es que hoy va a ser el día de la verdad mi gente Y miren ustedes cómo se va detrás de ella en estos momentos Si nuestro plan va bien de ahora en adelante Muy pronto vamos a ver la verdad de todo esto mi gente Él esta vez se veía muy decidido a hacer lo que hace normalmente aquí Y miren ustedes No se imagina que nosotros estamos grabando todo No solamente con cámara Sino que también como ustedes pueden ver Justamente ahora tenemos un dron sobre ellos Lo cual los está siguiendo por todos lados por donde van caminando Queríamos hacer todo bien hecho para que esta persona no siga siendo de las suyas Y mucho menos con las mujeres hermosas que salen del gimnasio a diario Nuestro plan va muy bien como ustedes pueden ver Los estamos siguiendo en estos momentos Pero lo que ustedes no se imaginan es lo que está a punto de suceder Ahora en este lugar Yo vengo detrás pero él no sabe nada Miren ustedes cómo va persiguiéndola en estos momentos Y lo que no se imaginan Es que yo también estoy cerca de ellos Miren ustedes lo que va a suceder en estos momentos Cuando ella baja esas escaleras Y unos segundos después de que él casi la alcanza Yo estoy ahí en ese lugar mi gente Y miren ustedes lo que va a suceder No, no, que pereza usted ¿Cómo que por qué? No, no Oigan, ey ¿Qué es eso mamá? ¿Tú qué le estás haciendo a ella? ¿Haciendo de qué? ¿Qué le c***a hermano? ¿Usted quién es? ¿Cómo que? ¿Qué me está haciendo? No, es como está detrás de mí ¿Qué le estoy haciendo a usted? En estos momentos le preguntaba él por qué hacía esto Y miren ustedes lo que me respondió ¿Hace qué? Te venimos siguiendo desde lo más alto allá del gimnasio Y nos dimos cuenta de lo que tú haces ¿Tú por qué haces esta cosa? ¿Qué es usted hermano? ¿Y usted por qué tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene ahí? ¿Qué es eso? Micrófono Yo soy creador de contenido Bueno, lo siento mucho pero Lo siento mucho pero Hay muchas chicas que llevaban días diciéndome que tú estabas haciendo esto allá Ella es amiga mía Yo no soy amiga de todo Yo no lo conozco ¿Por qué dices que es amiga tuya? Es amiga mía ¿Sabes quién es ella? Es amiga mía hermano No, la persona que hoy te puso a prueba ¿Cómo así? Ella es actriz No, no, no Y en estos momentos está siendo atrapado por lo que está haciendo ¿Y usted por qué hace esto? ¿Cómo así que por qué hace esto? ¿Qué le estoy haciendo? Dígame ¿Qué le estoy haciendo? Está empezándome del gimnasio Le dije algo ¿Te va a mostrar algo? Mucho ¿Te va a mostrar algo? ¿Qué me va a mostrar hermano? ¿Quién es esta persona que está aquí mirando a todas las mujeres que salen del gimnasio? No, pues se parece a mí ¿Cómo va a comprobar que soy yo? Se parece Lo primero que dijo es que ese no era él mi gente No, ese no soy yo hermano ¿Seguro de eso? Déjeme quieto hermano Déjeme hablar con mi amiga Mira, esto va a decir algo Yo soy amiga suya Le dije Ella primero que todo no es amiga tuya Entonces hermano, ustedes me están enredando ¿Quieren hacer algo o qué? ¿Qué pasa? Nosotros no te queremos hacer nada Te quiero preguntar ¿Tú por qué quieres hacer todo eso todos los días? No solamente en ese gimnasio Sino en muchos aquí en Medellín ¿Por qué haces eso? Lo hago, ¿sabes por qué hermano? Porque una mujer me pagó mal en la vida Y me estoy vendiendo Según él, la razón por la que hace esto Es porque en el pasado le pasó algo Y ustedes las mujeres no valoran los hombres Usted Yo no le creo nada de lo que le está diciendo ¿Tú le crees? No, para nada Él en estos momentos se sentía tan atrapado Que no sabía ni qué decirnos, mi gente Y miren ustedes lo que va a suceder a continuación Esto nos dejó sin palabras ¿Qué más problema crees tú que perseguir a ella? Como lo hiciste ahorita Según él, no había hecho nada, mi gente Miren ustedes qué cosa Lo único que le dije es que la invitaba a comer a ella Y yo le dije a usted que no Y desde ese momento usted se hubiera retirado Qué tristeza Según él, solamente quería invitarla a ella a algo, mi gente Miren ustedes Hermano Yo te voy a decir a ti unas cosas ¿Qué? Mira Primero que todo Todo lo que está pasando en este lugar Está siendo grabado No, parza mía Te llevamos varios días grabándote y viendo todo lo que haces Hermano, yo no quiero... Lo que él no sabe es que tenemos todas las pruebas necesarias Y también sabemos dónde vive él diariamente ¿Por qué tanto nervioso y eso? ¿Qué pasa? Hermano, pero es que ¿por qué me acercas? No tiene por qué Normal, ¿no? ¿Tú cómo te acercabas a ella? ¿Por qué se me ha acercado a mí? Porque usted es amiga mía Yo no soy amiga de ella porque eres tan menteroso Lo que él no sabe es que todos estos días hemos estado detrás de él Y ya sabemos todo de su vida Yo quiero que ustedes me dejen saber aquí en los comentarios Qué piensan de todo lo que estamos haciendo el día de hoy Y si creen que lo que estamos haciendo está bien Pues déjenmelo saber Eso es lo que decís vos Lo que tú no sabes es que te estamos grabando desde el comienzo de todo Venga, hágame el favor Si me estás grabando no van a subir videos de ningún lado Yo no le estoy haciendo nada a nadie, ¿listo? Tú dices que no le estás haciendo nada a nadie Y entonces a mí Y a las demás chicas que salían del gimnasio que tú seguías Qué pereza, hermano Hace poquito paraste a una chica y yo le pregunté qué le hiciste Y me dijo que tú le ibas a dar algo, que le ibas a dar dinero ¿Eso qué? ¿Por qué le ibas a dar dinero? Porque pronto necesitan y son mujeres Las mujeres necesitan para sus cosas Oigan a ese ¿Pero usted por qué se ría? Ella no te pidió nunca Ahorita viene hablando bien conmigo ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ven y ahora corriendo de vos Venían a ir corriendo detrás de ella Eso es irrespetar a la gente Yo soy muy serio Según él no podía decirnos el hecho de por qué hace esto a diario en los gimnasios ¿Tú por qué haces esto? No se lo puedo Dime la seriedad de todo ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas con esto? Yo no gano nada, mano No sé qué me pasa La verdad No sé, mano Venme quieto, mano Ahora saliste actor también Él pensará que de esta manera Como se está yendo Va a solucionar todo Pero lo que no se imagina Es que nosotros ya sabemos mucho de su vida Tanto así que sabemos para dónde va en estos momentos, mi gente Yo creo que ese man después de eso Va a quedar sin ganas de seguir haciendo lo que está haciendo por ahí Gracias a esta hermosa chica El plan de nosotros hoy Se dio mucho más Bueno, mi gente Ya tenemos grabado a ese muchacho Ya ustedes vieron todo lo que pasó Lo que él no sabe es que nos estaban grabando desde allá Y pues la idea es Que casos como este no se van más aquí en la ciudad, ¿cierto? Sí Entonces Yo quiero que usted me den saber aquí en los comentarios Qué piensan de todo esto que está pasando aquí Y quiero que tú nos digas ahora qué piensas de lo que sucedió No Yo me estaba arrepentiendo porque la verdad me sentía Aterra con ese tipo Oye, tras el hecho salió nervioso Que no, que yo era una amiga Pues la magnitud que llega Eso es terrible Ojalá no le suceda a nadie más a ninguna mujer Déjenme saber ustedes en los comentarios, mi gente Qué piensan de todo lo que pasó hoy acá ¿De qué manera puedo ayudar yo a ustedes, a las mujeres y eso? Muchas chicas que salían del gimnasio me decían Este señor siempre se pone afuera al gimnasio Hace esto y tal Y yo dije La única forma en la que yo puedo ayudar es grabando ¿Cierto? Y yo creo que con este video A todas las chicas que están afuera del gimnasio En Medellín y alrededor de Colombia Tengan mucho cuidado Porque así como ese hombre Hay muchos a nivel mundial y todo eso Solamente cuídense Traten de que siempre que salgan Muy pilas a todos Y pues tú qué le puedes dar de ejemplo a ellas Por ejemplo Que anden prevenidas Que vayan para donde vayan No le presten atención Y si pueden ir ahí a un lugar Un callo o algo Acérquense y denuncien Pues comuníquenlo No sé No se queden quietas Nosotros Nosotros ya sabemos dónde vive el hombre ese ¿Cierto? Gracias a Dios nos pusimos a averiguar Le hicimos seguimiento y eso Y ya sabemos Es decir En cualquier momento Vamos a llegar a donde él Y vamos a ver cómo son las cosas Entonces en este momento Te doy las gracias por ayudarme No solamente a mí Sino a muchas chicas Que en el futuro pudieron haber Caído en las manos de él Ya ustedes se dieron cuenta Que él para así vestido Que es blanquito Entonces Estén muy pilosas con eso Y pues quiero que me den saber Aquí en los comentarios Si saben de algún otro caso Que esté pasando Pues en Medellín O en toda Colombia Déjenmelo saber aquí abajo ¿Será que lo visitamos Muy pronto? ¿Tú qué dices? Sí Lo deberíamos de hacer Deberíamos de llegar con alguien Como para darle una... ¿Verdad? Sí Yo Voy a estar narrando Lo que sigue de esto En mi cuenta de Instagram Acá arriba Quiero que ustedes En estos momentos Vayan y estén pendientes allá Porque lo que continúa De esta historia Y de este video Lo voy a estar subiendo por allá Mi gente No queda más que darte Las gracias a ti, Niki Qué hermosa eres Te hago una pregunta ¿Cómo sales tú en redes? Ana Palacio John Bajo 722 Mi gente Ahí la tienen a ella Es una modelo Es una palabra hecha Para adelante Y eso Si la quieren conocer Pues ahí está Y no queda más Que decirles Que en estos momentos Niki Vámonos de acá Antes de que vuelva esa persona Aunque no creo que vuelva No Con esa lección Que se le dio No creo Mi gente Le dimos una gran lección Hoy a esa persona Y muchas gracias a usted Por hacer esto Por todas las mujeres Muchas gracias a ti Por apoyarme también Y no queda más que decirles Que nos vemos En un próximo video ¡Valeu!